Vamos haciendo el surco para los tomates y la manguera nos sirve de guía para que nos salga recta la fila para plantar los tomates. Así va quedando recto y vamos ahora a hacer la de la otra parte para que queden alineadas con las cañas. Ya están hechas, así ha quedado, muy bien, han quedado rectas y ahora vamos a ver qué distancia dejamos entre pitorrito y pitorrito. Como podemos ver dejamos una distancia de 50 centímetros y el del medio pues lo quitamos porque lo empleamos para otras hortalizas pero esta vez para los tomates vamos a cerrarlo y poner 50 centímetros entre pitorrito y pitorrito. Ahora lo primero que tenemos que hacer es clavar en una parte del campo un hierro para así aguantarlo con una cuerda. Lo clavamos bien para que no se lo lleve el viento bien fuerte con una maceta. Y ahora, ahora vamos a la otra parte y vamos a clavar otro hierro. Bien clavado. Mirad lo grande que es el hierro, pues mirad hasta dónde se mete, lo mete hasta la mitad por lo menos. Ahí, 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 con fuerza. Ahora ya tenemos los dos hierros clavados, uno en cada punta. Pisamos bien para que se quede bien fuerte. Y ahora, vemos que está bien, comprobamos que está bien. Así ha quedado. Y ahora nos vamos para el otro lado y vamos a poner una cuerda o un cable, un cable fuerte para que sujete las cañas luego. Aquí está, lo atamos bien. De un extremo al otro extremo. Ahí, que no se suelte. Lo atamos bien fuerte. Y ahora nos vamos al otro extremo y tensamos bien. Bien, como vais a ver, hay que tensarlo bien fuerte para que las cañas no se caigan. Ahí, a tope. A tope con la copia. O con la emisora de radio que estéis escuchando. Si os ponéis musiquilla mientras la hacéis, es una buena idea, es más divertido. Porque esto lleva un ratillo hacerlo. Por lo menos diez minutillos. Ahora, lo amarramos bien y ya está, bien tenso. Comprobamos que esté perfecto y nos vamos para el otro lado. Está quedando súper bien. Ahora vamos a poner los hierros entre medias. Vamos a poner unos hierros y también pondremos unos hierros de madera. Pero si tenéis de hierro, mejor. Dejamos una distancia, según lo que tengáis, de campo. Veinte o diez metros entre hierro y hierro. Y ahora vamos a poner otro hierro por aquí. Esto es para que queden bien fuertes las cañas y no se caigan con el viento ni nada. Ahí está. Hemos puesto dos hierros entre medias. Y ahora vamos a poner los de madera. Ahí está. Ponemos de madera porque ya no tenemos más de hierro, pues unos de madera. Y ahora, en el otro lado, pasando el otro hierro, ponemos otro de madera. Y así va quedando. Ahí también hay que meterlo mucho para que no se lo lleve el viento. Ahí queda bien fuerte, que quede bien fuerte. Otro más de madera. Y este ya será el último. Ahora que quede nuestra estructura de tomates súper fuerte. Súper, súper fuerte. Así va quedando. Y ahora, ahora ya los atamos con una cuerda a todos los palos. Los de hierro y los de madera. Los vamos atando bien fuertes. Con una buena navaja, si tenéis, para cortar la cuerda. O con unas tijeras. También va bien. Ahí atándolo rápido, que no hay que perder tiempo. Rápido, rápido. Que esto tiene que estar hecho en 10 minutos. No tenemos todo el día para hacerlo. En 10 minutos se lo monta. Ahí está. Rápido, rápido. Ahí, 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 que quede bien fuerte. Ahí está el otro. Y los atamos todos, los de madera y los de hierro. Y comprobamos que quede bien fuerte. Y ahora pondremos las cañas una vez que estén todos bien atados. Probamos que queda bien tensa la cuerda y bien atada a los palos de madera y de hierro. Y ahora ya ponemos las cañas, las cruzamos entre sí, las ponemos cada caña en cada gotero, o cada pitorrito, como que quieras llamarlo. Cada 50 centímetros, dos cañas. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis. Y ahora vamos atando las cañas. También una con otra y a la cuerda. Así, se cruzan. La cuerda queda por debajo. Y se ata, y ya está. Y estamos ya terminando la estructura de montar las cañas. Cada 50 centímetros, dos cañas. Y el pitorrito ahí debajo de la caña. Que ahí es donde irá plantado el tomate. La planta de tomate. Os recomiendo plantar los tomates rosados, que están buenísimos. Para comer. Los tomates de pera, que son para hacer en conserva. Van muy bien porque son pequeños. Y entran bien en los botes. Y este año, como novedad, vamos a plantar tomates grandes azules. A ver qué tal. Los tomates azules. Lo iremos viendo. Mirad cómo queda. Todo bien fuerte. Y ya tenemos los tomates para plantarlos en el clima mediterráneo en el mes de abril. Mirad, queda todo súper fuerte y súper bien. Aquí tenemos, como está todo, comprobamos que esté todo bien atado. Y ahora entre medias, para que aún quede más fuerte todavía, ponemos unos hierros. Que irán atados entre las cañas. Mirad, lo ponemos desde el principio. Lo ponemos aquí. Desde el principio los vamos atando también al cable. Y va quedando súper fuerte. Esto no lo mueve. Bueno, tendría que venir un huracán para moverlo. Y aún así, porque está súper fuerte. Y ahora, pues, volvemos a atar el cable con el hierro. Y esto, y juntamos los cables con los hierros también. Con los dos hierros y el cable. Triple, triple refuerzo. Y en cada esquina, pues, los atamos también. Y así queda nuestra estructura. ¿Qué os parece? Si os gusta, dadme un like y un comentario. Bueno, gracias a todos. Nos vemos plantando los tomates. Y así queda nuestra estructura. Y así queda nuestra estructura. Y así queda nuestra estructura. Y así queda nuestra estructura.